Hola, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy yo voy a enseñar un relleno de ciruelas que es muy versátil. Usted puede rellenar sus pasteles, sus postres, también con este relleno que no va a leche condensada y es muy, muy simple, muy sencillo de hacer. Para empezar, vamos a poner en una olla 300 gramos de ciruelas secas, ¿sí? Ciruelas negras secas y también vamos a agregar acá 200 gramos del agua. Es muy importante acá usted saber cómo está su ciruela. A veces la ciruela está muy dura. Si ella está muy dura, vamos a dejar acá en el agua hasta que se amolezca, ¿sí? Si ella no está muy dura, si ella está blanda, podemos llevar al fuego ahora mismo. Entonces acá vamos a llevar las ciruelas al fuego y vamos a empezar a cocinar. Acá con la cuchara yo voy a apretar, con la espátula yo voy a apretar para quebrar un poco las ciruelas que yo no quiero ellas enteras, pero tampoco yo no quiero como una crema. Si usted quiere como una mermelada de ciruelas, usted puede llevar eso todo para la licuadora para después llevar al fuego. Pero acá me gusta tener trozos de la ciruela en relleno. Entonces vamos a cocinar hasta que el agua se seque. Después vamos a agregar 100 gramos de azúcar. Acá yo estoy utilizando el azúcar demerara, pero usted puede usar el cristal o el azúcar refinado también. Vamos a mezclar bien y vamos a agregar 200 gramos de crema de leche. Vamos a cocinar hasta que tengamos una crema. Vamos a sacar esta olla del fuego y vamos a dejar enfriar para utilizar, ¿ok? Esta crema es muy versátil y ella no se queda muy dulce porque pusimos solamente 100 gramos de azúcar, ¿sí? Usted puede utilizar esta crema para rellenar sus pasteles, sus pósters o también bombones, que se queda muy rica también, ¿sí? Y si usted quiere ganar un recetario con 21 recetas de masas de rellenos y coberturas para cupcakes, para hacer para venta o para sus familiares, acá abajo en la descripción hay un enlace para usted descargar gratuitamente ahora mismo. Y si usted no es suscrito acá en mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda la semana cuando tenemos acá un video nuevo hecho para usted.